Jennifer Ceballos dejó sus oficios a un lado y se paró frente a la estructura de la terminal antigua que era demolida por una retroexcavadora. Es que ella trabajó por cerca de 25 años en este lugar. Comenta que se sentía triste de ver cómo tumbaba la estructura. Oiga, da ganas de llorar, tanta tristeza. Tengo algo aquí, como que no sé, que ni la saliva me pasa, oiga, porque es una desesperación ver cómo están demoliendo. Algo que el terremoto no lo hizo, lo están haciendo otras personas. María Elena García recuerda que en la antigua terminal tenía su puesto de comida y que con este trabajo pudo estudiar a sus hijos y también le daba nostalgia de ver cómo la demolían. Es que es nostálgico ver un lugar donde uno ha trabajado tantos años. He criado casi mis hijos con 22 años, el primero, y la bebé de cuatro. Imagínese toda esa trayectoria que uno ha tenido ahí. Y ahora destruir una máquina da nostalgia, de verdad que sí. El municipio de Manta, a través de la Dirección de Obras Públicas, tiene varias semanas trabajando en esta estructura, que empezó con el desmontaje de materiales como aluminio y vidrios, luego con la reubicación de los comerciantes y este martes con la demolición. ¿Cuántos días se van a demorar? Aproximadamente, nosotros tenemos estimado en el cronograma del trabajo alrededor de siete días, a partir de hoy. Bueno, como se puede ver lo que se había ofrecido en los días anteriores de empezar los trabajos para poder hacer la regeneración y la reconstrucción de la antigua terminal con un nuevo proyecto, pues ya es una realidad. Los 16 comerciantes que fueron reubicados en un terreno de la cooperativa Vuelta Larga, a un costado de la bahía, quieren que se ejecute un proyecto en la terminal antigua. Arreglar un centro comercial, dice, para ver si nos reubican aquí. Esperamos que el municipio, cuando se dé el nuevo proyecto, pues seamos tomados en cuenta, así es. Eso ya lo tendrá que decir planeamiento y obras públicas sobre el tema de lo que se va a hacer aquí en este espacio oficial. Bueno, por ahora lo que tengo entendido es que tenemos que dejar libre el área de saludado a todos. Asumo yo que el señor alcalde, conjuntamente con las demás autoridades, como son los concejales, tienen que determinar algún proyecto en beneficio de la ciudadanía. La terminal antigua prestó 36 años de servicio. Aquí se realizaban ventas de comidas, panes, encebollados, batidos, con un total de 38 comerciantes, de los cuales 16 se encuentran en la terminal Luis Valdivieso Morán, ubicada frente a la ciudadela El Palmar.